Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Tears, de Kingdom donde duramos la aventura, en el anterior estuvimos completando las dos primeras grandes hadas, y en este capítulo vamos a irnos al sub, fue la por el clan Giga, para ello, como he dicho, el primer enfrentamiento lo tuvimos cerca de la gran mina abandonada, y donde está el volumen refinador que nos quemó por cristales, las piedras donainas, y con eso conseguimos las baterías, luego en la religión, aquí, generador de células, las baterías que necesitamos, el líder del clan Giga, nos dijo que nos esperaba en otra mina, y creo que era la mina de Gerudo, así que vamos hasta allí, y vamos a hacer frente porque necesito como tres retos del clan Giga para completar uno de los santuarios, los tres santuarios que me faltan, tengo 149, y bueno, pues sería uno de los requisitos que quiero antes de ir al final del juego, bueno, pues completar pues todos los santuarios, y ya directamente al final, pero vamos a ver si nos encontramos aquí, a los del clan Giga, hemos completado todo el... ¿dónde serían esos? Hemos completado el subsuelo de raíces, tenemos esta piedra, que no sé para qué me sirve, la verdad, esta piedra, insignia de la luz, se entrega a quien haya conquistado la oscuridad, al hacer que todas las raíces se disipan, las tiendas que iluminan, ¿vale? Sí que necesito, esto sí que quiero otro más, voluntad de los sabios, quiero estrechar lazos con Turelli, vamos a quitarnos a... hay uno que lo hemos dejado del capítulo anterior, para romper piedras y vamos a ver qué nos encontramos en el subcículo, en este capítulo si encontramos alguna capucha de... o un traje especial de... de docella ¿ya me han visto estos? bueno, ahí hay un... aquí activar, vamos a activar esto, ahí está se ve como un flechazo, ¿eh? que no te va... payaso ¿cómo es posible? y un buen reto usando la mano derecha para hacer que funcione, pero nada, no hay manera tú, inténtalo, a ver si tienes más suerte yo te voy a dar la mano y si tú eres Link Link, que me has seguido, ¿eh? es el de suponer estoy haciendo lo mismo que tú, pero este trasto se niega funciona, ¿acaso has intentado jugármela? esto no pasa por fiarme de ti pues nada, ¿sabes qué? me rindo paso a activar el diosuoso trasto, la paciencia no es lo mío me centraré en derrotarte te despojaré de ese poder prepárate vamos, artilugios, vamos a ver qué hacemos aquí hace una bombita, ¿no? no hago nada perdón la bomba me peta la vengo acá creo que si está aquí tenado, ¿no? vamos joder aquí viene caída esta una cosa, si él no viene tampoco que yo lo que necesito era la bomba me peta ¡ah! la bomba me peta Está feo el combate de este, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Ah, no lo hago, ¿eh? ¡Ah, no lo hago, ¡ah, no lo hago! ¿Está? ¡Ah! ¡Ostras, ostras! Ah, me ha tirado hasta allí el... Tío, me han eliminado el... Un trampolín, ¿no? Es que el trampolín lo ha apujado al tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Tío, aguanta, eh! ¡Ah, tío! Va, queda bien, queda bien. joder estás flipando, ¿no? flipando tú, ¿no? ¿Dónde está, tío? ¡Corre! ¡Hala! ¡Qué demasia, nena! Se me mete todo en los ojos Esta vez también dejaré que te largues Tengo que esa porquería de golem Respondiera a lo que pedía Cambio Cambio de planes Aquí he sacado la ambición de operación Ruego del poder arcaico, lo dejo Pensaba que si no hacíamos con ese poder La vida sería más fácil Pero al fin nuestra meta es otra Y tampoco debemos perderla de vista Estamos haciendo la copia de los valiosos objetos Que se encuentran en este lugar Cristales energéticos zonas Los usaremos para reparar un arma arcaica Poderísima Que luego le prestaremos a esta persona Ya sabéis Su magnificencia Cuando la tengamos Su deseo de que en un mundo llegue a su fin Se hará realidad En resumidas cuentas No necesitamos para nada Ese podercillo que has robado Y hemos encontrado montones de cristales energéticos zonas Que nos permitirán reparar el arma definitiva Y hemos extraído todos los recursos Ciprones de esta zona Así que es toda tuya Disfruta de tu erial Ya me largo de aquí Nada Del este Para la mina del este tenemos que ir Después de esta Ahí te quedas Cofrecito Link Agradezco que te hayas librado de esos asaltantes Te ruego que me disculpes Más o no Podríamos evitar el escuchado Yo he escuchado que la mina abandonada De la que se dirige Es el Hombre Podría ser la mina abandonada De la Nairo Si hay a una distancia Considera que por desgracia No existen estatuas de piedra Que se lluvan de guía en esta zona De hecho más sencillo Ascender a la sicurecía Y entrar en algún abismo De la región situada al este Desde los dos abismos De la región del este Se puede seguir la estatua Para llegar a la mina abandonada De la Nairo Si no me falla la memoria Uno de esos dichos abismos Está situado en las tierras Del pantal de la Nairo Solo allí Se encuentra otro abismo El pueblo que vive Dentro de las montañas No hay que ser más Antes de que te pongas en marcha Mi compañero allí Se ocupa de agregados esquemáticos Así que Habla con él Porque te entrego Tranquilo Que lo de la mina Las tenemos localizadas 100 cristales 100 cristales Equivale a una célula De la batería Sabes que la batería Tiene 3 Pues Ahora mismo tenemos Una más Eso va muy bien Leemos esto rápido ¿No le dan vehículos para hacer? Los esquemas directamente Vale Aquí tenemos instrumentos No hay nada Esta también la activamos Que es donde podemos conseguir Los cristales La tienda Tenemos Tres Un cristalito solo No hay más Estas minas Tendremos que explorarlas A ver si encontramos Los Arriba podría haber algo Bueno Arriba vamos a aterrizar Es verdad En las cajas Vamos a coger los poesos grandes Y nos piramos A la del A la otra mina Mira donde me va a tirar Moya que no encontraba Digo donde me va a tirar Moya Vale No nos han puesto punto Porque como hay el santuario Está ahí al lado La raíz No pone nada Al oeste Al este Que he dicho Mira abandonar La Nairu Vamos a que hemos estado Hace poco Hay un laguito Uno de los pocos lagos Que en el subsuelo Ah un mate acuático Ahí está Con el rabillo Del ojo Lo vemos No nos marcha bien Tendré la mano Con el ángulo incorrecto O a lo mejor No lo estoy moviendo Como debería Tú cuánto tiempo Llevas espiándome Me estaría tratando De pillarme Desprevenido ¿Verdad? Verás Cobarde Ya te he dicho Que he cambiado de plan Ese paso de Ese poder Que te ha procurado De hecho Estamos tan centrados En extraer recursos Que ya hemos limpiado Esta zona también ¿Te enteras? Es decir Lo que estás haciendo Cuando te llegaste No es lo que te imaginas No me has pillado Haciendo nada Exacto Solo estaba pasando El rato Pero no se puede saber Por qué me has seguido Hasta aquí Eres insistente Hasta decir basta Como no se me ha vuelto A ver las caras Después de mucho tiempo Decidí dejarme vencer Para que me pudiese Sentir Pero se me ha agotado La paciencia Más bien Me la has agotado tú Se lo ha de poner Decina esto Acuático Ah Algo sé que haces Ya me has hecho perder Bastante tiempo Así que toca tomar Medias trásticas A poner Mis subordinados Que si yo tiro esto Ahí Uff No se les quema Ahí tengo Ahí tengo Tengo el otro Tengo el otro Que mierda de arco De verdad De verdad Vaya mierda De arco Se me ha pegado Las flechas 5 Vengan Que raro No Gira Gira Mi Gila 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 No puede ser, tío Me ponen 17 ¿Cómo es tan malo? ¿Cómo es tan malo? ¿Cómo es tan malo? ¿Cómo es tan malo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me voy al último punto de excavación. La mina abandonada al noroeste. Utilizaré todo el poder que hemos acumulado para activar el arma postpoderos y se afrontará al rey demonio. Y por fin podremos acabar con el mundo. Nuestro próximo encuentro será el último. Day, sí, se va bien para allá arriba. ¿Tenemos las damas cristales? Otros 100, ¿no? Link. Gracias por acabar con los intrusos que han escuchado lo que te he dicho. La mina abandonada al noroeste donde se erige el nombre ya seguramente se trate de la mina abandonada de Ebra. Existen algunos abismos en Ebra que siguen que puede adquirir el resto de ayuda. Para llegar allí, antes de ser usado en el camino, cruzo las colinas de Yerule. Sin embargo, la naturaleza se ha adueñado de él por las faltas de uso y está totalmente bloqueado. Si no recuerdo mal, existe una senda alternativa a un abismo que conecta directamente con ese mes abandonado. Tú tranqui. Bueno, este no vamos a explorarlo mucho porque llevamos otras 100. No vamos a mirarlo mucho porque ya lo hemos mirado antes, ¿veis? Aquí tenemos desbloqueado ya el almacén. Así que vamos a la siguiente mina. Mina abandonada de Ebra que es justo debajo del poblado Orni. Pero como tenemos las raíces, pues los viajes rápidos son sencillos. Más que nada por eso se ha bloqueado todos los santuarios y todo esto. Porque luego con las misiones secundarias y demás es mucho más sencillo desplazarse y hacerlo ahora. Creo que sí que necesitaría algo de vida. Vale, tengo carne. Le gustaría sacar carne y cocinarla, pero... Tengo pescado. Tengo mucho pescado. Y manzanitas. Bueno, vamos a ver. Ahora, pues acaso... No la liemos. No la liemos. Ahí está, esperándome. Está esperando. Todo está listo. Y hemos conseguido todos los cristales energéticos que necesitábamos. Ha llegado la hora. Activaremos la arma más poderosa. Y se la entregaremos al rey demon. Prepárate para verla en todo su esplendor. Este día pasará la historia. Como el día en que restauramos el arma más poderosa. Y como el día en que el fin del mundo comenzó. De comienzo. Contempla esta magnífica arma kakaka. Ha hecho un golem. Nuestro golem, Zonan. Link, tendrás el honor de probar el arma más poderosa en tus propias carnes. En cuanto acabe contigo, el fin podré centrarme en el verdadero y lo importante. Visitaré el subsuelo bajo el castillo de Hyrule donde está esperando mi símbolo rey demonio. Allí será donde el mundo despierta de romperse poco a poco. En lo profundo del subsuelo. Hostia. Eso sí que no. Y ahora. Una portmísita otra vez. Esa nos cabrás con vida. Necesitamos a minero aquí. A ver, no creo que sea tan... Es más pequeño. Hace el escudo igual. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! A ver, mira. ¡No me hace falta ni mi nerf! ¡No me hace falta ni mi nerf! ¡No! Huuuuu nnnnnnnnnnnnnnnnn ¡¡¡¡¡FENSHA!!! ¡Suscríbete al canal! 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 conexiones entre ambos planos subsolo y superficie. Si estás interesado en investigar dicha conexión más a fondo, te sugiero que expones de todo lo posible. Y ahora cuídate mucho. Me marcaba con todas las reservas de alimentos que tenía la mierda de él. Diamante, no. Dame, dame, dame cristales. Vale. Vale, esto ya hemos hablado con todos y aquí más o menos hemos explorado un poco. Vale. Vale. Espérate, este tiene algo. Gracias. Vale, vamos a parte de vigila. Vamos a completar lo de los Hoth. Bastante más sencillo de lo que esperaba. Bueno, más sencillo hay que decir de duración, no de combate. El combate no es complicado. Lo de Mineruf. Para mí es un horror. Es un fallo del juego directamente. Yo no hubiera metido algún bolem. Lo siento. No, no me parece. Pues bueno, supongo que dijéramos vamos a estirar todo lo que tenemos y vamos a poner esto del bolem. Pero realmente no me gusta. hay muchas cosas que me gustan del juego y hay otras cosas que no me gustan. No vamos a lavar que sea un juegazo todo lo que lo que haga. Vamos a ver con este golem. Vamos. broughtamos la tercera la cuarta pila. Y dimos una quinta. No sé cuántas filas son, se pueden tener ocho. Otro mundo de la metalla. Muy bien, nos quedamos sin objetivos. ¿Qué buscamos?, ¿qué hacemos?, ¿vale?, así no encuentro dónde era, había unos ciudadanos que querían ayuda, no sé si era aquí, puede ser que fuera aquí. ¿Quieren ayuda contra unos cestos?, ¿pradera de farone?, ¿lonaona lo salvamos?, yo creo que sí, ¿qué era ahí?, aquí no quedé fuera, yo creo que es aquí, vale, ¿tenemos algo por ahí cerca?, ¿no?, pues es ahí, ¿eh?, ponemos rumbo a ese sitio y vamos a ayudarles a esa misión. Se va teniendo el mapa aquí completo, ¿eh?, modo de arriba. De vigor te pueden dejar una más, otra bolita, se estaría bien. Me parece un fastidio, ¿eh?, que tengas que dejar vigor para completar los corazones, también te digo. Se ha quitado a toda esta gente, sobre todo a... si podría quitarme el medallón es el pacto de conminero, lo rompió. Espérate, ¿estoy andando para allí?, es para allí. Y de este modo hay que destruirlo. ¿Por qué no lo habéis? No hay nada que ver, te digo, ¿eh? No hay nada que ver, te digo, ¿eh? Aquí había una colina, que había unas cuantas de gente, ¿sabes lo que salía en el tráiler? Que salía Hongoron y demás, para pelear, pues salían esta gente. Y por el río, deduzco que sea ahí, por la marca que tengo yo, pero no sé si será ahí. Muchos lizalfos aquí, y blancos. Pasa de ellos. Pasa de ellos. No te voy a tirar, ¿eh? No te voy a tirar. No te voy a tirar. Oh si, sigue ahí, ¡sí! vamos a cambiarnos el el arco el de 60 lo quiero guardar creo que es una buena idea meterte ahí tú solito en plena noche eres tú, ya me parecía que tu cara me sonaba de algo eres el espadachín que había desaparecido, que sí en la fuerte vigía no se habla de otra cosa en todo caso me alegra comprobar que estás sano y salvo somos uno del equipo de la patrulla exterminadora encargada de defender la paz de Hyrule viajamos por el mundo tratando de acabar con todos los músculos yo soy la capitana Olin, líder de la tercera equipo de patrulla exterminadora encantada de conocerte, la bienvenida está aquí para ocuparnos de esos monstruos que ves pero hemos tenido la mala suerte de que el puente que lleva a su arco se ha desplomado sí, pero vamos a repararlos, al fin podríamos darles un parecido ahí el puente bueno, lo reparo que todo sea eso pero bueno, ¿qué has hecho? que no queríamos pelear ¿Has reparado el puente tú solito? hay que ver lo que es capaz que eres muchas gracias por echarnos la mala, no te preocupes del resto ya nos encarraremos bien, ¿estáis listos, muchachos? enseñémosle cómo se gasta la patrulla exterminadora acabemos con todos y cada uno de ellos vamos Hyrule vencerá guerra y están sopaos a por ellos pues qué, me da para nosotros que me sale de pide, ¿no? No os voy a encarar pero no os voy a hacer nada, tío Voy a coger Algo hay una escudor, tío Voy a comer algo, eh Estoy a un pisotón del pavo este Pero ya no llevo las hadas Me meto el pescado Ay, los dejan sonados No 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 ¡Venga, patrulla! Me aguanta la pausa. ¡Joder! Eso no pueden subir, ¿ahí? Ah, mira, mira, mira la tía. ¿Cómo manda y se queda ahí luego? La victoria es nuestra. Lo primero es ocuparnos de los heridos. Cuando todo el mundo se haya recuperado, la refleja y valoremos cuál será nuestra factura estratégica. Quiero dar las gracias a ti también, Link. ¿Puedo hablar contigo un momento? ¿Me dejas recoger los objetos primero, por favor? ¿Me dejas con la boca abierta en el puente de tu forma de luchar? ¿Qué porraderoso eres? Ah, por cierto. Todavía debo entregarte tu merecida recompensa. Vale. ¿Vale? Vamos a seguir entrenando para fortalecernos aún más. Nuestra intención es poner rumbo al noreste a la estepa de Tabanta Sur. Que se haya la región de Ebra. Estepa de Tabanta Sur. Si no seas de alta parte por nosotros, será un placer luchar de nuevo al actual. Que la protección de la diosa Ilía vaya contigo siempre, valiente espadachín. Vale. 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 Vamos a por la recompensa. Vale. 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 No hay nada más ¿Y por qué me venía a atacarlos también? ¿Qué habían hecho esta gente? Es decir, a lo mejor estaban aquí tranquilos Sin atacar a nadie Curioso Vale, uno de los santuarios que me falta Está aquí Vamos a ver si con lo del clan Jiga Que hemos hecho Lo hemos abierto, ¿vale? Vamos allá De la amarilla hemos dicho De una cuevecita Y como es como una guarida del clan Jiga De una puerta A ver si damos con él, ¿no? A ver si damos con él Lo que tengo yo ahí está La posición Pero no puede ser Eso tiene que ser medio del bosque Vale, aquí Me parece más razonable O no, tío O no, tío Ahora me gusta los fantasmas de gano Se reponen los fantasmas de gano ¿Qué es esto? Amigo Amigo No va contigo hoy, ¿eh? Aquí no es Aquí no es ¿Dónde está la cueva, no? Curioso Dejamos al Petrarroque descansar tranquilo Vale Vale No es un cámara del clan Así que lo ignoré por completo Vale Necesito algo de clan Jiga No es un cámara y y y y y y y y y Bueno, pues tendría que buscar algo del clan Giga más. ¿Y ahí qué hay? Una ofrenda. Una manzana. Es que yo con el clan Giga no me he topado, directamente solo en el subsuelo y ya está. Desconozco si está por aquí o algo. ¿No? 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 ¡Ven! Esto es padre, nos va bien Pues nada No podemos seguir avanzando eso Tenemos que estar justo aquí abajo Eso nos va bien Pero el resto de todo el clan llega No tengo ni idea Así que vamos a ir a fuerte vigía Lo de Coq no da para más Iremos a lo de las granadas A las grandes hadas En el siguiente capítulo Espero hacer las otras dos Y fortalecer la ropa un poquito más Iremos a por estrellas y demás Y me faltaba un topace ¿Qué he encontrado? ¿Qué topace lo he encontrado? Bueno, ahora lo veré Lo dejamos aquí gente Espero que os haya gustado este vídeo Hemos acabado con Coq Y veremos a ver si conseguimos entrar en ese santuario Eso quizás lo haga fuera Quizás necesite la ropa de ellos para poder entrar A ver igual ahí cómo conseguirla Espero que os haya gustado este vídeo Os dejes de darle like, suscribiros al canal para más Si nos vemos en el próximo ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!